El líder de los autodefensas de Aquila, Semella Arturo Verdía, fue detenido este domingo por portación de arma de uso exclusivo del ejército. El gobierno de Michoacán informó en un comunicado que la hora detenido fue revisado durante una inspección a las fuerzas de policía rural en la costa michoacana y luego de identificarse con una credencial de la fuerza rural, se detectó que portaba armas prohibidas, que son de uso exclusivo del ejército mexicano. Las 69 armas prohibidas que portaba al momento de su detención son de diferentes calibres, entre ellos un fusil de fabricación rusa AK-47 de los conocidos como Cuerno de Chivo. El detenido fue trasladado a Morel y puesto a disposición de la delegación Michoacán de la PGR para que inicie las investigaciones por la portación de armas prohibidas por este líder de autodefensas. Se conoció que además de este proceso por la posesión de armas prohibidas, también enfrenta una averiguación por presunta realización de delitos electorales cometidos presuntamente por él en el pasado proceso electoral. Una vez que la PGR lo ponga a disposición de un juez, correrá el plazo legal para que se determine su situación jurídica. Con información de Liceo Caballero Informa, Guasar TV